hola hola loranitos somos los elfos de la navidad no se que pasa no se se ve bien tenemos que haber puesto de bebé el que? asi asi no porque luego en el youtube como lo subes se nos va a ver muy estrecho hola hola somos los elfos de las navidades feliz navidad loranitos feliz navidad aquí no es que seamos felices esta navidad estoy perdiendo a mi abuela mi abuela tiene 100 años pero bueno desde aquí muchos besitos abuela que has tenido una vida muy intensa que te queremos y bueno como la vida es como es ya se me ha visto calendario porque se me ha visto el pelo plastao y entonces se ha dejo fe bueno pues todo lo que me pasa de mi son muy incidentes tanto estamos en pre noche buena a que si? si y pues os pondremos unas imágenes ahí nosotros nos haremos por pelinita pondremos unas imágenes de un pavo que hemos hecho una pava en este caso que hemos hecho para esta noche es costumbre de los lora hacer pavo navidad bueno de mucha gente si ya no se porque a veces esto se me queda tiesa y otras veces no mi edad si bueno pues queremos deciros que queréis que feliz navidad feliz noche buena feliz navidad aunque aquí haya sido está siendo un poco triste pero eso no si pero te regalo muchas cositas nos tiene que influir a vosotros no te regalo muchas cositas que seáis muy felices que queráis mucho a los vuestros porque es lo primordial porque lo que se lleva uno de esta vida es lo que uno viva con los suyos que coméis a gustico sea lo que sea pavo una sopita un bocadillo de mortadela da igual el caso es quererse mucho eso es lo importante quererse mucho no todas las navidades hay pa pavo ni hay pa todo la vida está chunga hay mucha crisis en el mundo mundial entonces me gustaría que eso se terminara que se acabaran las guerras como dice Luis Miguel no más guerras no más vidas rotas y bueno eso eso que feliz navidad que os regalen muchas cosas que seáis muy felices y que comáis muchos pavos como este ¿vale? si no por lo que sea pero con los tuyos claro y no olvidéis de decir que quiero a los vuestros siempre y abrazos muchos así sí muchos muchos abrazos nos vemos gusta Echo hacemos chي chen Gracias por ver el video.